Hola, señora Marta, sí, presentes, por favor. Buenos días, señora Marta. Buenos días. Me presento, soy Barbarina Chetestay, estudiante de sexto nivel de la Universidad de La Serena. Ustedes y yo no nos conocemos, así que yo les voy a realizar algunas preguntas, ¿ya? Bueno, primero que nada, quiero saber cuántos años tienes y con quién vive en su hogar. Bueno, mire, yo tengo 67 años y vivo solita en la casa, porque mi viejito se murió hace 10 años y mi hijo ya está en grande, ya. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Tres, tuve tres hijos. ¿Y cómo fueron sus partos? Mire, dos fueron por parto normal y el último fue con cesárea. Ya. Bueno, ¿a usted, por ejemplo, aquí para llegar al Cefam le cuesta llegar o la vienen a dejar sus hijos? Mire, me vino a dejar un hijo, pero no, no me cuesta tanto. Ya. Bueno, señora Marta, cuénteme, ¿a usted cómo se ha sentido en este último tiempo? Mire, le voy a contar algo. Lo que pasa es que tiene un sobrino que es muy chistoso, muy gracioso y me hace mucho reír. Y el otro día estaba con él y, bueno, me contó un chiste y yo me hice pipí. Y así, de repente. Y bueno, me han pasado varias cosas así, de repente toso y también, bueno, es incómodo para mí, supondrá. Y también estaba con mis amigas y yo haciendo pilates, porque ya hago pilates. Y bueno, en esos ejercicios de fuerza también ya, como que ya no puedo hacer pilates, ya no sé qué hacer. Bueno, mire, antes de responderle su pregunta, quiero explicarle más o menos a qué puede llegar a ser su problema. Ya. Pero quiero que esté tranquila, ¿ya? Bueno, señora Marta, me explico. A medida que comienza a aumentar la edad, la musculatura del piso pélvico comienza a disminuir su capacidad para retener la orina, ¿ya? Entonces usted cuando realiza yoga o va a hacer ejercicio de pilates o se ríe, hace que se expulse una pequeña cantidad de orina. Pero eso es normal, ¿ya? Yo a continuación le voy a enseñar unos ejercicios que le van a ayudar a fortalecer la musculatura del piso pélvico. Ya, voy a sentar en una superficie. En este caso voy a sentarme en esta silla que me permite una movilidad completa de la pelvis para mostrarte cómo es esa postura adecuada, ¿vale? Si yo me siento de manera que mi pelvis se echa hacia adelante, ¿vale? Estoy haciendo una anteversión, esta postura no es correcta para realizar el ejercicio de Kegel. Tampoco si yo me echo para atrás apoyándome en el sacro, ¿vale? En esta postura no debo realizar los ejercicios, debo llevar mi pelvis a una posición neutra. Es decir, ni en anteversión ni en retroversión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Podemos, en un fútbol, por ejemplo, podemos comprobar si estamos en una postura adecuada. Lo que tienes que sentir es que te apoya sobre los huesos llamados isquiones, estos huesos sobre los que nos sentamos, que estemos ahí bien apoyados, ¿vale? Y que no estemos ni hacia adelante ni hacia atrás. En esta posición neutra, como te decía, vamos a realizar ese cierre y esa elevación de los orificios perineales. Como te decía, el segundo punto importante al realizar ejercicios de Kegel es la respiración. Tenemos que respirar de manera tranquila, no bloquees la respiración, ¿vale? Cogeríamos aire y al exhalar elevaríamos los orificios hacia adentro y hacia el interior de nuestra pelvis. Ahora mismo yo lo estoy haciendo mientras estoy hablando, ¿vale? Puedes hacerlo respirando, como voy a hacerlo yo a continuación. Cogerías aire y al soplar, exhalar, Elevo, contraigo y elevo. Muy importante, después relajo, ¿vale? Y descanso entre una y otra. ¿Qué no debes sentir cuando haces ejercicios de Kegel? En ningún momento tienes que sentir como tu musculatura de los glúteos se activa, ¿vale? No tienes que elevarte, porque esto sería una contracción de glúteos. Los glúteos se mantienen en su posición y cuando yo realice un ejercicio de Kegel, como estoy haciendo ahora mismo, no se mueven los glúteos, ¿vale? Tampoco cierro piernas. Cuidado con los músculos aductores. Hay personas que si tienen la musculatura de su oro pélvico débil, intentan compensar contrayendo la parte interior de sus muslos. Los aductores, no, ¿vale? Vamos a intentar mantener esta musculatura relajada cuando hagamos una contracción. Y por último, no contraigas los músculos rectos del abdomen. Hacer una contracción de su oro pélvico no es empujar con los rectos hacia abajo. Al contrario, tienes que mantenerte en una postura elongada. Como te decía, sentada en una posición de pelvis neutra, creciendo hacia el techo. Y cuando realices esa contracción, tu musculatura de los rectos abdominales se mantiene intacta. Y además, señora Marta, por ejemplo, cuando usted tenga deseos de orinar, puede retener la orina y expulsar de a poquito, ya. Cuando vaya al baño, para ir ejercitando la musculatura del piso pélvico, ya. ¿Usted comprendió cómo debía realizar los ejercicios? Sí, señorita. Ya. ¿Y cuántas veces al día tienen que ser? Tres veces al día. Sí, correcto. Bueno, señora Marta, yo le voy a dejar ahora que usted haga estos ejercicios diariamente, tres veces al día, como usted me respondió. Y la próxima vez que usted me visite, me va a explicar si le funcionó, cómo se siente y cómo ha progresado, ya. Ay, gracias, señorita. Nadie me había explicado esto antes. Mire, señora Marta, usted tiene que estar tranquila, ya. Porque esto tiene tratamiento y haciendo este ejercicio, usted va a ir progresando de manera más continua, ya. Yo, por ejemplo, ahora voy a registrar lo que vimos hoy día y la próxima consulta, bueno, las voy a esperar aquí. Muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias, señorita.